Rodríguez Atá, que te ha caído en su mundo Esto no es más que una muestra, porque el juego no es todo, la creación Rodríguez Atá, que te ha caído en su mundo Rodríguez Atá, que te ha caído en su mundo Rodríguez Atá, que te ha caído en su mundo Rodríguez Atá, que te ha caído en su mundo ¡Gracias! 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 太変わんないね 二十何年 手前半径 狭い関係 ズラまくる戦術はもう天然 口が縮られて浮ける声優 新しいビット出て行こう ¡Gracias! Gracias.